¿Cuáles son los IAC que acaban de cumplir 12 años en la ITF? Nuevamente, gracias por permitirme hablar un poquito de mi hijo querido, que son los IAC que acaban de cumplir 12 años en la ITF. Fueron dos semanas realmente interesantes, con muchísima cantidad de gente, con mucha expectativa. Por supuesto que el número 100, que se hizo en Escocia, por lo importante del número, de repente se volcó masivamente toda la propaganda. Pero el 99, que se hizo en Noruega, que también tuvo 270 participantes, fue un excelente IAC con un excelente nivel. En el IAC número 100, la cosa cambió porque ya no era solo gente local, había 320 personas, pero de 23 países diferentes. Aparte que se nuclearon casi todos los maestros de Europa, octavos y séptimos danes, estaban entre la primera y segunda fila, o sea que fue muy exquisito también desde lo técnico. Estaba la comisión directiva del IAC que también aportó, como el maestro Weyler hablando de África y la historia. Lo convoqué al gran maestro Tom McCallum, que habló un poco del general Choi y él, de todas las vicisitudes que pasó cuando él fue durante muchísimos años el secretario general, cuando la ITF estaba en Austria. Así que fue un fin de semana donde se trabajó mucho, pero muy bien organizado, muy lindo el compartir. Realmente me vuelvo satisfecho de haber compartido en Escocia el IAC número 100. El nivel técnico, evidentemente estaba toda Europa ahí, o sea que el nivel técnico de los séptimos y octavos danes de Europa es excelente, es muy bueno. Estaba la gente del comité de Ampán, estaban de diferentes comités, directores técnicos de diferentes países, de Alemania, de Holanda, de Italia, de España, o sea que de Grecia, o sea que el nivel técnico fue realmente excelente. Con respecto a los maestros que intervinieron, que básicamente fue el gran master LAN, el gran master BOS, y el maestro Clint Norman, que por primera vez está oficialmente en un IAC, hicieron distintos trabajos, en la parte de frente a frente, en la parte de formas, y yo me ocupé un poquito más de los detalles técnicos, de los problemas que hay con los movimientos ondulantes, con las posiciones básicas, con las formas, con los detalles, con las mociones, con un montón de cosas como para clarificar un poquito de entrada y poder ya ver las formas en más profundidad ya con todos esos detalles solucionados. Hubo 319 participantes de 23 países diferentes, el 99% todo de Europa, en un lugar que de repente hubiéramos necesitado tener dos, digamos, porque a veces el micrófono, dos micrófonos se tapaban, o sea, uno tenía que usar micrófono y el otro grupo no, pero bueno, no se pudo, el lugar era grande, se pudo dividir, se pudo trabajar, pero siempre cuando hay mucha gente conviene tener dos lugares para poder dividirlo. De todas maneras, fue un hermoso fin de semana, con un nivel técnico excelente y una celebración del número 100 espectacular. Bueno, siguen varios IAC en el año, tenemos Canadá, ya ahora en abril, después en junio tenemos Las Vegas, a fines de julio Australia, en septiembre tenemos Uzbekistán, 10 octubre porque es Argentina para el final, en noviembre tenemos Finlandia y después para finalizar el año África, creo que va a ser en Etiopía. Con respecto a Argentina, pienso traer a los seis maestros que intervienen en el IAC, porque yo tuve la oportunidad de agregar tres más, o sea que van a estar todos ellos, se va a hacer el fin de semana del 10, 12 de octubre, el octubre es un mes complicado porque está el Día de la Madre, están las elecciones y justo ese sábado, domingo y lunes es feriado, entonces traté de convocarlo para hacer ese día. Creo que va a ser una fiesta hermosa, como fue el último IAC, vamos a tratar de dividirlo también en dos o tres partes, ya que queremos una parte para los maestros también específicamente, vamos a hacer seis, siete los dictantes, porque también va a estar como invitado especial el gran maestro Trastenberg, así que va a haber mucho conocimiento para volcar, creo que va a haber mucha gente para compartir, lo vamos a empezar a armar ya. Bueno, el IAC empieza un nuevo ciclo, creo que a partir de ahora mi función más importante es trasladar todos los conocimientos y la experiencia que fuimos acumulando en todo este tiempo a los nuevos miembros, yo ya estoy recorriendo mi última etapa dentro de los IAC, creo que se está necesitando en poco tiempo sangre nueva, hay maestros octavos danes, novenos danes con muchísima capacidad, pero no lo vamos a hacer apurado, no vamos a tomar el tiempo para que compartiendo IAC podamos hacer algo juntos y que la gente no vea ningún tipo de cambio, porque la estandarización de la técnica llevó mucho tiempo, llevó mucho trabajo, llevó mucho esfuerzo, se hizo porque todos pudimos colaborar, porque la estandarización no la hice solamente desde el IAC, los instructores entendieron y la volcaron también en sus países y la volcaron al mundo, tuvimos la oportunidad de en los 12 años estar en contacto con 14.000 instructores, o sea que eso nos dio la posibilidad de poder difundir la estandarización rápidamente, así que estamos contentos de lo que hicimos y creo que ustedes van a estar mucho más contentos de lo que viene más adelante. Siempre muchas gracias por el soporte, por habernos permitido hacer este trabajo hermoso, que es preservar el legado que nos dejó el fundador del Taekwondo y espero que podamos seguir por el mismo camino. ¡Gracias!